Rápido, ¿cómo es el fondo de pantalla de tu teléfono ahora mismo? Tal vez quieras cambiarlo a un tono de negro, si ahorrar tiempo y dinero te suena a un buen trato. Este truco solo funciona en un tipo de pantalla, y aquí está el por qué. Hay dos tipos de pantallas para teléfonos inteligentes populares en este momento, LCD y AMOLED. LCD significa pantalla de cristal líquido. Se usa en los televisores, monitores y muchos modelos de teléfonos inteligentes. Hay cristales de verdad en ella. No pueden emitir su propia luz, sino que la toman de una fuente que está detrás de ellas. Este proceso consume mucha energía de la batería, pero el truco del fondo de pantalla negro no funcionará en este tipo de pantalla. Cuando el teléfono está activo, ilumina cada píxel que ves, sin importar de qué color sea. AMOLED se usa principalmente en los nuevos teléfonos inteligentes. Tiene una matriz activa y está hecha de material orgánico. Genera su propia luz y no necesita iluminación posterior. Por eso puede apagar los píxeles y mostrar un negro auténtico. Puede ahorrarte una buena cantidad de batería si buscas un fondo de pantalla negro para tus pantallas de bloqueo e inicio. Las pantallas LCD siguen haciendo bien su trabajo, pero la tecnología OLED es más progresiva. Muestra una gama más amplia de colores. Hay más tonos de verde y azul, por ejemplo. Y el blanco se ve naturalmente blanco y no azulado. Por eso las imágenes se ven más vibrantes. También hizo posible las pantallas curvas y plegables, porque las pantallas pueden ser muy delgadas. Pero si no tienes una pantalla OLED y quieres ahorrar batería, hay algunos consejos que funcionan en la mayoría de los teléfonos. Usa versiones Lite. La mayoría de las aplicaciones de redes sociales y de comunicación tienen versiones Lite, mini o web progresivas hoy en día. Fueron diseñadas originalmente para los mercados en desarrollo y los teléfonos que no tienen procesadores muy potentes. Pero muchas están disponibles en todo el mundo y funcionan en la mayoría de los teléfonos. Tienen todas las características básicas, pero requieren de menos espacio. Funcionan más rápido y consumen menos batería. Conoce a tu enemigo. Consulta uso de la batería y pulsa para saber qué aplicaciones están dando un festín con ella. Mostrará tu actividad en diferentes aplicaciones en proporción a las últimas 24 horas o 10 días. Si no usas mucho una aplicación, pero esta aparece en la parte superior de la lista, puede que haya un error que sea el culpable. Intenta cerrarla a la fuerza y volver a instalarla. Si prefieres la tecnología OLED, opta por el modo oscuro. La mayoría de las aplicaciones como las redes sociales y lectores electrónicos ahora lo tienen. Ahora hasta un 60% de la batería en comparación con la versión normal de las aplicaciones. Además es elegante y no te fatiga tanto la vista cuando usas el teléfono en la oscuridad. Ajusta tu GPS incorporado. Si tienes un Android, cambia el modo de ubicación de solo el dispositivo y desactiva el escaneo del Wi-Fi y Bluetooth en la configuración de ubicación. En un iPhone, desactiva los servicios de localización por completo o desactiva funciones como Popular Cerca de Mí, anuncios basados en la ubicación y configuración de la zona horaria en la pestaña servicios de localización. Desactiva Hey City. A menos que de verdad necesites que tu pequeño ayudante sea activada por la voz. Es un agotador seguro de batería ya que tu dispositivo siempre está buscando que digas las palabras mágicas. Lo mismo ocurre con el asistente de Google. Además, este rastrea tu ubicación para darte la información más útil. Así que apágalo a menos que confíes en él. No dejes que tus aplicaciones se actualicen automáticamente. La función de actualización de aplicaciones en segundo plano se encarga de mantener tus aplicaciones actualizadas. Incluso estudia tus hábitos y lo hace antes de que actives la aplicación normalmente. Esto consume mucha batería. Desactiva esa opción y actualiza tus aplicaciones favoritas manualmente cuando tengas suficiente batería para hacerlo. Asegúrate de que todas las funciones que no necesitas estén desactivadas. Deshabilita tu zona Wi-Fi a menos que compartas datos de tu celular. El Wi-Fi tampoco tiene que estar encendido a tiempo completo. De lo contrario, tu teléfono estará en una búsqueda constante de redes Wi-Fi abiertas. Y mantén el Bluetooth apagado cuando no estás usando auriculares inalámbricos. Reduce el movimiento. Algunos teléfonos tienen algo llamado movimiento de fondo. A medida que te mueves, el dispositivo, los íconos de las aplicaciones y el fondo parecen moverse en diferentes dimensiones. Este efecto consume mucha batería. Los fondos de pantalla vivos y dinámicos hacen lo mismo. Así que céntrate en algo estático. ¿En serio necesitas la vibración? Incluso cuando tienes el modo silencioso y la vibración está activada, su uso de energía es salvaje. De hecho, baja todos los sonidos que tu teléfono produce por el amor a su batería. Si tienes un Android, prueba una de las aplicaciones de pantalla de bloqueo. Puedes personalizarla para mostrar las cosas más importantes sin tener que desbloquear el teléfono constantemente. Las notificaciones de las aplicaciones que escoges, los próximos eventos, el clima, el reproductor de música, tomar y enviar selfies. Las aplicaciones de pantalla de bloqueo pueden hacerlo todo. Incluso puedes fijar tus horas de trabajo para ahorrar aún más batería. Apaga manualmente algunos píxeles. Puedes instalar una aplicación para hacerlo en un teléfono basado en OLED. Como tiene tantos píxeles, apenas notarás la diferencia. Posiblemente la pantalla se oscurezca un poco, dependiendo de cuánta batería quieras ahorrar. Puedes elegir cuántos píxeles quieres desactivar. Desactiva el Data Push. Cuando está encendido, el teléfono descarga automáticamente nuevos correos electrónicos del servidor. Te mantiene actualizado, pero es otro gran agotador de la batería. Una opción es cambiar la frecuencia con la que el teléfono obtiene nuevos correos electrónicos. Bajar de cada 15 minutos a cada hora puede hacer una gran diferencia. Limpia tu caché. O puedes limpiar tu cartera y darme tu dinero. ¡Ay, solo bromeo! Revisa si tienes algunos archivos temporales o sin usar, que ya no necesites, y bórralos. Si no lo haces de vez en cuando, el teléfono puede sobrecargarse, calentarse más a menudo y agotar la batería. Instala las últimas actualizaciones. Tienen mejores funciones de seguridad y correcciones de errores. Eso significa un mejor rendimiento de la batería y de la copia de seguridad del teléfono. No cierres las aplicaciones que no estás usando. Deja que se ejecuten en segundo plano. De este modo evitarás tener que reiniciarlas y usar energía extra cuando se actualicen. O mejor aún, prueba mi teléfono de hámster. No tiene batería, solo un pequeño hámster dentro corriendo en su caminadora y generando energía. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.